Mis manos sin cansancio Radio Apóstol Chile, 100% Católica A continuación presenta a sus radio oyentes Maratón Misionero, transformando vidas con la Palabra de Dios 9 de la mañana, Hora Santa A cargo de las hermanas de la Sociedad Misionera Apóstoles de la Palabra Chile 10 horas, John Pérez, con el tema Evangelizar La más noble aventura 11 horas, la hermana Juanita y Jenny Navarrete Iniciativas propias 12 horas, a cargo del diácono Andrés, con el tema Espíritu de Evangelizador 13 horas, Rezo del Santo Rosario 14 horas, el seminarista Víctor Arzaba, con el tema Un ejemplo concreto para arrancar con la misión 15 horas, se disertará el tema La experiencia de San Pablo 16 horas, Salvador González Abordará el tema La enseñanza de Jesús 17 horas, las hermanas de Apóstoles de la Palabra Argentina Con el tema Un paso más 18 horas, escuche a la hermana Leticia de Mizar Con el tema La Iglesia 19 horas, abordaremos el tema Iniciativas y Prácticas 20 horas, el hermano Carlos Arias Es el encargado de abordar el tema Apologética 21 horas La hermana Sonia nos hablará Sobre la Biblia La Palabra Infalible Maratón Misionero Transformando vidas Con la Palabra de Dios